Será pasión de suerte y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, despacio Nos quedábamos de siempre, se nace Desierto, 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 desierto Tengo el buen sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres vamos a hacer intuición Así está dispuesto con amor Yo te propongo un desliz Me lo he convertido en el cierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy en el amor tal vez Es un algo muy Y así como ves, estoy viviente Será pasión de suerte y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, despacio Nos quedábamos de siempre, se nace Desierto, 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 desierto Tengo el buen sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres vamos a hacer intuición Así está dispuesto con amor Creo que empiezo a entender Despacio, despacio, despacio Nos quedábamos de siempre, se nace Me siento, me siento, despacio, despacio Tengo el buen sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres vamos a hacer intuición Las de la intuición No, 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 no ¡Suscríbete!